Que onda gente, espero estar muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, el primer video del chapter 2, del capitulo 2, temporada 1 de Fortnite, Fortnite 2 como quien dice. En este video vamos a ver uno de los desafíos que nos pide ubicaciones, en estas dos que han salido no han pedido ningún tipo de ubicación, muy difícil, pero una vez que completas 8 desafíos aquí te dan una pantalla de carga y se te desbloquea el desafío que dice, busca la F escondida en la pantalla de carga de mundo nuevo. Y aquí nos da otra, que esta la vamos a ver en otro video que es buscar la letra O, en este video nos vamos a enfocar en la letra F. Además de que esto nos sirve para completar nuestro pase de batalla ya que ahora nos dan experiencia, con experiencia completamos el pase de batalla en lugar de estrellas como el hora antes, así que esta F equivale como una estrella secreta de los pases anteriores y también podemos hacer el desafío que dice, reúne las letras de Fortnite escondidas en la pantalla de carga, no sé por qué tengo uno de 8 si no he reunido ninguna letra, pero bueno, vamos a juego y les enseño la ubicación de la letra F para que puedan completar su desafío una vez que hayan sacado su pantalla de carga. Muy bien gente, una vez que estamos dentro de una partida tenemos que ir a albercas adormecidas o Lazy Lake, en inglés dice Lazy Lake, en español es albercas adormecidas, así que bueno, simplemente vamos a caer en la montaña como pueden ver que está aquí al lado, y aquí está la F, es muy muy sencilla de encontrar, vean, el mapa está aquí, esta es la montaña a la que tenemos que caer, aquí está albercas adormecidas, la montaña está justamente aquí, como pueden ver, muy muy sencillo, y una vez que la tomemos nos van a dar 14.000 puntos de experiencia, completamos el desafío, nos dan nuestros puntos de experiencia, y de ahí también nos dan un poquito del desafío de alter ego para seguir completándolo. Es muy fácil, ya saben que una vez que hagan esto pueden salirse la partida y no pasa nada, esto lo hacen en solos, en dúos, en squads, en refriga de equipos o en cualquier modo de juego que exista en ese momento, ¿ok? Toman la letra y listo, van a su siguiente desafío o van a su siguiente partida, dependiendo que estén haciendo. En fin, espero les haya servido el video gente, espero les haya gustado, ya saben que si les gustó y les sirvió, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción, si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer, y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv o en azul fechi, donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video, adiós. ¡Gracias!